La Rumba de Solar La Rumba queda, que los tiempos van cambiando, yo no digo lo contrario, yo lo canto a mi manera, a la mire, 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 a la mire. A la hora de cantar, sentimiento es lo que son de tus raíces, es la rumba que te lleva a tu mano. Mira, Rupero, canta la rumba como sea, no olvides tus raíces, Rupero, no olvides tus raíces, que es la rumba que te lleva a tu mano. Permiso, 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 Rupero, ha llegado la hora buena, mira, chico, déjole mis sentimientos. No olvides tus raíces, lo que te lleva a la mire, 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 a la mire. ¡Agué! ¡Fue a quinto! ¡Fue a quinto! Cinco pa' que eres cinco pa' te voy a dar Pero canta guito rico, sentimiento manana Cinco pa' que eres cinco pa' te voy a dar Son los clásicos del sol que le ponen el corazón Cinco pa' que eres cinco